Hola, vamos a hablar de biostadística, hablemos de variables. Cuando uno hace un problema de investigación, plantea una pregunta problema. ¿Cuáles son las causas de la felicidad en estudiantes de enfermería? Y allí está la variable dependiente. ¿Listo? O sea, ese problema, ese tema central. Allí empezamos a buscar antecedentes, recuerden, estudios previos. Y hacemos el marco teórico, o sea, los conceptos que vamos a manejar. Esos dos elementos nos permiten identificar y definir las variables independientes. ¿Listo? Sobre las cuales, al relacionarlas, podemos decir algo de la variable dependiente. Por ejemplo, el sexo, la edad, el nivel académico, el rendimiento académico, la actividad física, la temperatura, etc. Esas pueden ser variables que juntas nos den algo sobre la felicidad. Estas variables, tanto las dependientes como las independientes, las podemos clasificar según cómo se midan. Y desde allí tenemos dos grandes grupos. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas son categorías. Las cuantitativas son magnitudes. Las categorías también las podemos entender como propiedades o atributos. Y mientras que las magnitudes son, por ejemplo, el tamaño, el volumen de algo. Nos implica números, ¿cierto? Números específicos. Las variables cualitativas las podemos clasificar en nominales y en ordinales. Nominales, por ejemplo, sexo. Si se mide de forma dicotómica como femenino o masculino, podría ser. Pero también puede tener una variable más opciones. Las ordinales, el nivel académico, si se mide en un orden, que puede ser un orden jerárquico o no. Sino un orden de progreso. Por ejemplo, básica, preclínica, clínica. Entonces es el nivel académico en el que se encuentra el estudiante. Por otra parte, las cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las discretas solo aceptan números enteros. Son variables cuantitativas. Y lo que se puede medir, por ejemplo, es el número de veces que se repite un curso. Número de embarazos, número de partos, número de hijos, número de estudiantes. Todas aquellas en las que yo no pueda meter decimales, ¿no? Continuas, si aceptan decimales, ¿cierto? Y lo que reflejan son continuidad. Por eso hay decimales en ellas. Casi todas las variables de tiempo, como la edad. En meses, días, horas. También se pueden clasificar las variables de este tipo en de razón e intérvalo. De razón, el cero indica ausencia total de la condición. De intérvalo, el cero no indica ausencia total o absoluta de la condición. Por ejemplo, cuando se mide la temperatura en grados centígrados, la temperatura de cero grados centígrados indica que hay mucho frío, pero es ese. Y se puede pasar a medir en negativo. Mientras que el salario, un valor de cero, quiere decir que no tengo salario, ¿no? Como algunos que parecen por ahí. Bueno, ¿para qué sirve esto? Para operacionalizar en un proyecto de investigación las variables, podemos utilizar una matriz como esta, donde decidimos la variable, la unidad de medida, el tipo y la clase. La temperatura en grados centígrados es cuantitativa, continua y de intérvalo, ¿cierto? Pero si yo quiero medir la temperatura como caliente, templado, frío, alta, media, baja, pues ya sería una variable de tipo cualitativo y de clase ordinal. ¿Listo? Recuerden que es según como se mida. El número de hijos como variable en cero, uno, dos, tres, los hijos que se tienen, pues sería una variable cuantitativa discreta. Mientras que si yo pregunto si tiene hijos, ¿tiene hijos? Sí, no. Entonces es una variable de tipo cualitativa nominal. Y así se pueden continuar operacionalizando todas las variables que vaya a utilizar en mi investigación. ¿Listo? Pasemos a mirar artículos. En los títulos de los artículos usualmente vemos las variables dependientes. La situación laboral y el impacto social en este caso son las variables dependientes de un estudio realizado en la investigación publicada. ¿Listo? Entonces ahí ya sabemos que es sobre eso. Aquí tenemos una tabla que nos muestra la situación laboral dentro de ese mismo estudio y las variables independientes que algunas de las que se utilizaron. Y allí las podemos clasificar según la forma como estén presentadas. Miren ustedes, la primera es de no y sí cualitativa nominal, mientras que la segunda directamente, indirectamente y nada es ordinal. Otra, empatía y percepción del riesgo de cambio climático en estudiantes. También tenemos allí dos variables dependientes de ese estudio que era, recuerden, sobre lo que va, el tema central sobre lo que va del estudio. De ahí en adelante en la investigación uno ubicaría variables independientes. Síntomas respiratorios y función pulmonar son las variables dependientes en este otro estudio. ¿Listo? Y dentro del estudio ustedes van a encontrar en las tablas las variables independientes. Esto es una idea, una forma de aproximarnos inicialmente a las variables. Espero que les haya servido. utilicen los conceptos aquí aclarados en artículos científicos cuando lean y para sus investigaciones. Chao, nos vemos en el próximo video.